El gobierno de PSOE-Podemos se niega a rebajar el IVA de las mascarillas desde el 21% al 4%, desde el tipo general al tipo súper reducido. Y hasta el momento han ofrecido tres razones, tres excusas, para negarse a esta rebaja. La primera es que es Europa quien le impide al gobierno de España rebajar el IVA de las mascarillas. Escuchemos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofreciendo esta explicación. Y si decirle que en todas las materias que tienen que ver con el IVA hay un reglamento europeo, en este caso la cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del gobierno de España, es una cuestión del reglamento que a todo el mundo nos obliga. En este caso hay que decir que se trata de una media verdad. Aunque sí existe un reglamento europeo que impide rebajar el IVA desde el tipo general a un tipo reducido o superreducido para las mascarillas y otros productos sanitarios, ese reglamento europeo está pendiente de revisión para permitir a los Estados miembros que efectivamente puedan rebajar el IVA. Y precisamente por eso, la Comisión Europea ya ha comunicado a los Estados miembros que aquellos que rebajen el IVA de las mascarillas no serán sancionados por la Comisión. Por tanto, formalmente no se puede, pero materialmente sí se puede. De hecho, la mayoría de países europeos ya han rebajado el IVA de las mascarillas. En Italia, Países Bajos o Bélgica, las mascarillas están exentas de pagar el IVA. En Portugal, nuestro país vecino, tributan a un tipo del 6%, en Francia del 5,5% y en Alemania del 5%. Por tanto, no es cierto que el Gobierno no pueda rebajar el IVA de las mascarillas desde el 21 al 10 o al 4%. Europa sí lo permite, como se lo ha permitido a la mayoría de países miembros. Segundo argumento, ofrecido por Pablo Iglesias el pasado 2 de septiembre en el programa Al Rojo Vivo. Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno. Según el líder de Podemos, su formación política se opuso a la propuesta de Ciudadanos de rebajar el IVA del 21% al 4% porque ellos, Podemos, querían bajarlo mucho más. No sabemos si querían bajarlo al 0% o incluso establecer un tipo negativo sobre el IVA, pero el caso es que se opusieron. Escuchemos a Pablo Iglesias como nos lo cuenta. Hay grupos que ya han pedido la reducción del IVA, por cierto, de las mascarillas, del 21% al 4%. Y Podemos y el Partido Socialista votaron en contra de una iniciativa de Ciudadanos antes de verano. Porque nosotros queríamos bajarlo mucho más. De nuevo, esto se trata de una clara mentira porque Podemos no ha efectuado ninguna proposición de rebajar el IVA de las mascarillas por debajo del 4%, es decir, dejar exentas las mascarillas de pagar el IVA, algo que también se podría hacer como, ya hemos dicho, hacen Países Bajos, Bélgica o Italia. Por tanto, Podemos se opuso a rebajar el IVA del 21% al 4% no porque quisiera bajarlo más, sino porque no quería bajarlo en absoluto. Y, de hecho, la tercera razón que nos ofrece el Gobierno es la razón que más se ajusta a la verdad, a su verdad, a la realidad recaudatoria, al afán recaudatorio de este Gobierno. Lo hemos conocido hoy. De acuerdo con el Gobierno, no se puede bajar el IVA de las mascarillas del 21% al 4% porque dejarían de recaudarse 1.588 millones de euros. La cifra está, a mi juicio, a todas luces inflada. Que se dejen de recaudar 1.588 millones de euros implica que el Gobierno está presuponiendo que cada español, cada uno de los 47 millones de españoles, compra unas 250 mascarillas higiénicas o quirúrgicas al año. Y es muy dudoso que todos los españoles, desde los bebés hasta los ancianos, con independencia de si salen a la calle, de si acuden al colegio, de si acuden al centro de trabajo o no, consuman una mascarilla higiénica o quirúrgica diaria sin ningún tipo de reutilización, que aunque no sea recomendable, es en muchos casos bastante habitual. Pero, en todo caso, no nos peleemos por la estimación de si son 1.588 millones de euros, si son 1.500, 1.400, 1.300 o 1.200. Tomemos por válida la estimación del Gobierno. 1.588 millones de euros de recaudación perdida. Recordemos otra cifra que quizá convenga poner encima de la mesa. ¿Cuánto va a costar la subida, la innecesaria subida, de los salarios de los empleados públicos en el año 2021? 1.500 millones de euros. Por tanto, el Gobierno nos está diciendo que, bajo ningún concepto, puede renunciar a una recaudación superior, ligeramente superior a 1.500 millones de euros, que eso le provocaría un agujero financiero demasiado grande como para hacer frente a esa rebaja. Y, al mismo tiempo, también nos está diciendo que va a aumentar el salario de los empleados públicos en un 0,9% en el año 2021, después de haberlo subido un 2% en el año 2020, y pese a que no va a haber inflación en el año 2020, va a haber deflación, y pese a que, en el año 2021, aunque todavía no sabemos qué va a pasar, de momento, las perspectivas no son a una muy alta inflación. Por tanto, se va a subir un 0,9% el salario de los empleados públicos, 1.500 millones de euros de coste, eso es perfectamente asumible. En cambio, rebajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%, con un coste recaudatorio, inflado a mi juicio, según el Gobierno, de 1.568 millones de euros, eso es del todo inaceptable. Dejando de lado que este reconocimiento del Gobierno pone totalmente de manifiesto, que Pablo Iglesias nos mintió con descaro cuando dijo que se opusieron a la rebaja del IVA del 21 al 4%, porque querían rebajarlo más, ahora nos están diciendo que una rebaja hasta el 4% es excesiva. Es una rebaja que hunde demasiado la recaudación. Será que bajarlo al 2, al 1 o al 0% no lo hunde tanto, y por eso Pablo Iglesias quería rebajarlo todavía más. ¿Y Podemos y el Partido Socialista votaron en contra de una iniciativa de Ciudadanos antes de verano? No, porque nosotros queríamos bajarlo mucho más. Pero dejando de lado que Pablo Iglesias nos mintió el pasado 2 de septiembre, lo cierto es que el hecho de oponerse a una rebaja del IVA, porque tiene un coste de 1.500 millones de euros, y apoyar una subida del salario de los empleados públicos, que tiene un coste de 1.500 millones de euros, pone muy de manifiesto cuáles son las prioridades electorales de este gobierno. Este gobierno busca atar el voto de los pensionistas y de los empleados públicos, de los que viven de las transferencias gubernamentales, para así consolidar su apoyo electoral, consolidar un suelo electoral que le permita seguir en el poder. No se está pensando en nada parecido al bien común, sino que están pensando en su bien particular de permanecer en el gobierno. Por eso priorizan gastos del todo prescindibles, como la subida del salario de los empleados públicos en un año, en el que no van a perder poder adquisitivo porque no va a haber inflación, y en cambio dejan de lado, desdeñan, se oponen, a medidas que pueden ser discutibles, pero que en todo caso tendrían bastante más sentido, como es rebajar el IVA de las mascarillas desde el 21 al 4%. ¿Y por qué digo que podrían ser discutibles? Porque hay otros argumentos que quizás sí serían más válidos. Por ejemplo, la demanda de mascarillas es una demanda actualmente bastante inelástica, o tiene pinta al menos de ser bastante inelástica. ¿Eso qué significa? Que si el gobierno baja impuestos, si el gobierno baja el IVA a las mascarillas, podría ser que parte de esa rebaja fiscal no se traduzca en una bajada de precios de las mascarillas, sino en un incremento del margen de beneficios de las farmacias o de los productores de mascarillas. No digo que esto vaya a suceder, pero es algo que podría suceder y que el gobierno perfectamente podría alegar para oponerse a la rebaja del IVA de las mascarillas. No vamos a transferir recaudación impositiva a las cuentas de resultados de estas empresas. Ahora bien, ese no es el argumento que ha utilizado. El argumento es que no pueden permitirse renunciar a 1.588 millones de euros, al mismo tiempo que están elevando el sueldo de los empleados públicos o las pensiones públicas, me da igual, por ese mismo importe. Tres excusas, tres mentiras. Y este es el gobierno que quiere supervisar a los medios de comunicación para impedir los bulos y la desinformación. Quizá más bien es que pretenden monopolizar los bulos y la desinformación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.